qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de magic the gathering arena con su amigo peter juego que está en celulares y pc por si a ti te interesa aquí jugarlo rápidamente amigos en este vídeo este momento en que habló de cada uno de los temas y nada más quiero comentarles que es la zona es que grabó este vídeo porque como que el audio no me encantó cómo quedó entonces estoy haciendo un par de cambios para ver cómo queda y si después de eso no queda entonces simplemente quiero decirles que ustedes deben estar bien escuchando bien el audio porque lo estoy grabando desde dos lugares diferentes entonces ya veré cuál utiliza al final vámonos a localizar amigos estamos a sólo unas 16 horas 17 horas dependiendo cuando ustedes vean este vídeo de que salga la nueva expansión de las tierras salvajes de eldrein cosa que obviamente hay como cada vez que sucede con cada expansión aquí te voy a explicar varias cositas algunas quizás que ya viste en el vídeo anterior o si no que pues bueno te pueden servir no importa si ya salió la expansión este vídeo está pensado para que cuando salga cualquier expansión tú puedas prepararte para esto les pongo aquí lo que sería esta imagen que están viendo la cual es la programación que tenemos de expansión es para el 2024 les recuerdo que no te nota las tensiones van a salir en arena algunas van a ser un formato commander algunos sólo van a estar en físico sobre fallout y assassin's creed posiblemente si llegan arena assassin's creed es 99% seguro la de fallout no estoy tan seguro porque además es más de nicho fallout pero hay pruebas de que salga y cada vez que sale una nueva expansión en teoría tenemos la oportunidad de hacer las cosas que les voy a decir a continuación sólo que recuerden que por ejemplo si sale fallout o assassin's creed en arena va a separar formato de alquimia histórico y demás no para estándar tomen en cuenta eso porque también del vídeo que les subí hace un par de días sobre cómo farmear 100 sobres entre una extensión y otra es hablando sobre estándar exclusivamente y sus 78 días aproximadamente que dura cada expansión pero luego salen algunas cosas adicionales en el proceso no entonces para que ustedes sepan y demás de esas cosas y que así estemos todos al corriente de eso dicho esto regresamos nos ahora sí a lo que estábamos viendo hace el momento que sería el juego el cual es el que estamos viendo acá les recuerdo amigos que la expansión en este caso bueno 5 de septiembre hoy le estoy grabando este construcción es 4 de septiembre este va a ser a las 10 de la mañana hora centro de méxico si tú que estás viendo este vídeo me estás viendo en españa son 7 horas después entonces serían a las 5 de la tarde si me estoy viendo otros países nada más de españa me lo sé muy bien pero de otros sé que a veces es una hora dos horas tres horas de diferencia entonces tú solamente ponle 10 am centro de méxico a horario chileno o de tu sección de tu estado dentro de chile o argentina o colombia en fin este ahí tú lo pones no debe haber tanta diferencia pero a veces si la puede ver entonces para que sepas si es a las 9 de la mañana a las 11 de la mañana a las 12 de la mañana en fin puede ser en cualquiera de esos horarios y una vez hecho eso debes de recordar que dura tres horas la actualización muy rara vez dura menos de eso muy muy raro si es así de tres horas no puedes entrar a jugar que quizás estás trabajando quizás estás en la escuela entonces te da igual y no te debe de importar eso si estás en españa igual y sí porque ya está lista de trabajar y entonces ahí si la sufres si querías pasar la tarde jugando pues bueno no vas a poder pero hay algunas compensaciones por demás una vez que pasan esas tres horas ya empiezas a tener el problema de que los servidores van a estar sobrecargados con casi cualquier juego de cartas en una expansión se satura muchísimo porque nuevas cartas nuevas reglas nuevas formas de jugar entonces eso siempre emociona mucho a la gente y las primeras horas es complicado poder entrar a los servidores sin importar estas fondos celular sin importar estás jugando en pc es complicado entonces no te desesperes y siguen lo intentando o mejor ni te molestes y trata de que pase un rato antes de meterte a hacer esas cosas de aquí amigos una cosa que quería mostrarles y que ya les mencioné el vídeo pasado pero por si no lo has visto y que siento que es súper importante sobre todo si eres nuevo es que debes de recordar que se resetean las misiones diarias y ya no vamos a tener sólo una que en este caso ya acabé las de hoy sino que vas a tener tres la mejor forma de aprovechar eso y que por eso les estoy poniendo el horario en el cual va a pasar esto es porque si tú en por ejemplo aquí estás en 13 horas que sería como a las 3 de la mañana de méxico para que sea una idea no al menos del centro de méxico entonces si yo me levanto a las 7 o a las 8 tengo de ahí hasta las 10 de la mañana para cumplir con mi misión diaria porque si yo no la cumplo lo que va a pasar es que me la va a mantener y me va a dar dos más entonces así voy a tener tres misiones diarias pero si tú cumpliste con tu misión de diaria y después pasa el reseteo de la actualización vas a tener tres en total estamos hablando de un total de cuatro misiones diarias en un solo día bastante oro para cualquiera sobre todo si eres free to play como decían en otros juegos trabajo en esto pues te va a venir fenomenal hacer eso entonces ahí tienes un tip que te puede venir muy bien juega antes de la actualización súper importante cumple tu misión de acá y después ya vas a tener para hacer esas tres de esas por lo menos haz una para que así cuando sea el siguiente día y sea el siguiente reseteo pues tengas otra misión porque si no se te acumulan y entonces ya no te pueden dar más recuerda que sólo te pueden dar hasta tres entonces trata de al menos de hacer una y si puedes completar dos a las tres pues muchísimo mejor una vez dicho esto otra de las cosas y lo que les decía sobre la compensación cuando entren van a ver que aquí les va a aparecer uno dos o tres este entre esos correos van a ver uno que va a ser de sobre simplemente van a tener que picar lo van a tener que seleccionar le van a picar acá que aceptas el regalo y demás y te van a dar tres sobres de la expansión actual entonces con eso pues es algo extra que puedes tener para que puedas abrir quien sabe quizás te salga una tía gradual o una carta que estés buscando y un comodín que es de las mejores cosas que te puede salir en este juego pues bueno mucha suerte a todos si alguien me quiere dejar en los comentarios que les salió siendo honestos amigos por favor este no se mientan ni siquiera ustedes mismos este ojalá que les salgan cosas padres pero bueno ahí tienen otra de las cosas que pueden hacer y que es un extra eso más el oro estamos hablando de entre 5 incluso si te dan salen puras misiones de 750 casi podríamos decir que 6 sobres podrías conseguir solamente en un solo día hacia 3000 de oro más de los tres sobres de regalo creo que está bastante bien no sé ustedes qué opinan regresando aquí rápidamente a lo que van a ser los sobres y demás como yo ya tengo aquí estas promociones de este lado pues ya no se las puedo mostrar dentro de la tienda que sería en este apartado de acá pero si tú todavía estás dudando oye qué será me compro el pack de 50 sobres no no me alcanza oye me compro el pase de temporada el pase de temporada si cómprenselo si lo están dudando si se tienen la oportunidad de comprarlos y si tienen el dinero para hacerlo tienen hasta unos 10 minutos antes de que empiece la actualización dependiendo del horario de su país para hacer eso no es de que digan hoy es que por ejemplo hoy que estén viendo este vídeo digan no pues es que ya mañana cuando me despierte ya no va a estar va a estar todavía hasta prácticamente llega y llegue a la actualización es ahí cuando lo van a quitar entonces todavía tienen unas cuantas horas y si este vídeo ya es viejo cuando esté la actualización o la expansión que esté a punto de hacer para ustedes tienen hasta 10 minutos antes de que salga para bueno que caiga el parche para poder hacerlo después de eso luego se cierran las tiendas luego puede haber problemas en los cuales puede ser que sí puede ser que no entonces para eso por eso les digo 10 minutos antes de su horario de actualización tómenlo en cuenta y perdón que lo haya repetido como nueve veces pero para mí creo que era hiper 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 necesario decirles y recalcarles esto y ya por último para que este vídeo no sea muy largo lo último que les quiero mencionar es sobre los comodines como ustedes muchos saben en este caso yo casi siempre me gasto mis comodines pero si tú dices hoy es que yo tengo 139 es que yo tengo 200 comodines que se me hacen ahí nada más se me están acumulando y no sé hacer con ellos hace algunos meses se confirmó que cuando tú ya tienes todas las cartas comunes si de todas maneras te van a seguir saliendo repetidas pero se transforman como en un polvo que se va como que triturando y cuando llegas a una cierta cantidad de cartas comunes repetidas se transforman en un comodín de los poco comunes que te viene para acá esto ya no pasa de comunes a raras ni demás sólo pasa en las poco comunes por eso les recomiendo esto de las raras muy importante que sepan por si no lo sabían que si tú llegas a juntar todas las cartas raras de una expansión en vez de darte más cartas raras ya te van a estar dando diamantes es muy difícil pero para que lo sepan para la gente que le mete mucho dinero al juego es algo que les puede llegar a pasar si hay algún creador de contenido que tú vas a anticipado y ya tenía todas las cartas y de repente voy a abrir sobre saber que me sale y en vez de salirle este legendarias o míticas le está saliendo diamantes es porque ya tiene todas las cartas de la expansión cosa que llegué a ver hace un par de meses cuando salió el señor de los anillos y pues bueno para que ustedes supieran que también puede llegar a suceder esto entonces cuál es la recomendación para sobre todo si eres nuevo y no sabes puedes irte primero a este botón que están viendo acá espero que esté quedando bien de aquí lo que puedes ir aquí te aparecen todas las expansiones que están en de estándar les recuerdo que acaban de cambiar las reglas en magic bueno acaban hace algunos meses y se anunció que ésta va a ser la primera expansión o el primer año que en vez de que rote la expansión de dos años que teníamos se vaya a tres años entonces no se va a ir ni kamigawa ni calles de la nueva campana ni compromiso escarlata ni cacería de medianoche se siguen quedando un año más hasta septiembre del 2024 cuando caiga la siguiente expansión de la cual ya vimos por ahí que les di al calendario más o menos por cuando esté por asasins kit por ahí de esas expansiones es cuando vamos a estar con ese problema entonces a partir de mañana ustedes van a ver aquí después de marcha de las máquinas las secuelas el nombre de las tierras salvajes del drain y lo que yo les recomiendo hacer vamos a imaginar que en este momento como no tiene comunes la marcha de las máquinas las secuelas lo voy a hacer con esto le picamos acá y me pueden picar aquí en las comunes le pican y una vez hecho esto bueno ya les aparecen las que ustedes tienen lo pueden poner crear y con eso pues bueno si yo quisiera crear de ésta ahorita tengo 69 comodines le pico la creo y así me voy para hacerlo antes mencionado así se hacen de infinidad de comodines que ya no necesitan si se quieren quedar con 20 aproximadamente por si de repente cuando salga algún mazo diga si no tengo para esto o cosas por el estilo lo pueden hacer si tienen 200 si se quieren quedar con 100 o 180 porque porque digamos que sólo van a abrir siete sobres u ocho sobres durante esta expansión porque generalmente están abriendo constantemente lo que les está saliendo también lo pueden hacer y así al menos si sean de la mitad de sus comodines para ver hacia dónde se va cuáles cartas se recomiendan generalmente en los vídeos que hacen los creadores de contenido de magic este casi jamás dicen no manches esta carta está increíble o para lo que es este cuando son comunes casi siempre bueno siempre va a ser raras míticas y de vez en cuando poco comunes pero o sea tiene que estar extremadamente rota para que te digan algo sobre las comunes entonces es algo que casi no se ve si tú ya has visto estos contenidos si tú ya has visto a gente que ha estado analizando la la expansión y tú ya tienes una idea más o menos de qué te quieres armar quizás puedes targar esas cartas para que sí o sí ya crearlas de una vez tener las cuatro y de ahí pues te vas a lo que quieras igual y lo que quieres hacer es crearte este cartas de color rojo porque es tu color favorito o este verde igual trata de disfrutar la expansión desde ese punto de vista y si no las has leído o si no has visto este contenido puedes empezar a leerlas insisto tu color favorito decir a ver vámonos por las comunes así como mi señorita peter esta me interesa esta me interesa creo que con este se puede crear un deck y tú diviértete sin la necesidad de que otras personas te estén aconsejando al final del día son comunes y de todas maneras con las que cartas que vayas abrando dentro del pase de temporada que nos dan 33 sobres de forma gratis más que el oro que tú vayas consiguiendo te puede ir bien desde el punto de vista yo lo que voy a intentar hacer para la expansión que sigue que justamente cuando estemos a un día de que salga la siguiente expansión por ejemplo aquí me ven 5.000 de oro estos 5.000 de oro me los planeo gastar en sobres de la expansión que sale mañana más los sobres que ustedes vieron que está ahí más que además mi tarjeta no ha estado pasando y ya estoy viendo con un amigo que me ayude para comprarme este un pack y así yo tener para abrir este un total de 50 sobres más los 50 que ya tengo ahí o sea abrirles 100 sobres este ojalá lo pueda lograr este el vídeo saldría el miércoles y si este vídeo ya es viejo chica la lista de reproducción en donde ahí te puede venir o incluso en este vídeo al final te aparece la apertura de tierra salvajes del drain para que te interesa que veas como estuvo y demás pues ahí lo tengas al pendiente una vez hecho eso que perdóname por toda esta introducción lo que yo planeo hacer que lo subí hace algunos días es ponerme como meta juntar 100.000 de oro de forma free to play les recomiendo que vean mi vídeo donde explico muy bien cómo es que se pueden conseguir 100.000 de oro entre una expansión y otra que sea de estándar eso sí lo quiero dejar muy en claro tampoco planeo abrir mis sobres del pase de temporada más que además quizás si veo que tiene un buen apoyo el vídeo de la apertura de sobres quizás me vuelvo a invertir en el pack de 50 sobres entonces podríamos estar abriendo 150 sobres de la siguiente expansión más 60 y tantos sobre 62 65 sobres de justamente el brain entonces abrir más de 200 sobres quizás ahí ya este si veo que empieza a tener más público el canal con eso incluso hago stream ya sea la plataforma morada o aquí mismo este hago un stream haciendo la apertura y aquí platicando con ustedes y demás entonces ahí es cuando te sale una cantidad infumable de este comodines de hecho yo planeo este grabar este que vean justamente predicar con el ejemplo y acabarme los comodines y ver cuántos comodines este comunes voy a sacar al abrir 100 sobres este es como que mi meta este mostrarles obviamente que ellas son probabilidades y quizás a mí me salgan x y a ustedes le salgan y pero para que sepan y así ustedes también digan de que a mí le quedaron 10 comodines o le quedaron 14 comodines o le quedaron 25 comodines pues bueno ya lo estaremos viendo en los próximos días este con eso que tengo planeado para ustedes y que ustedes así también sepan de este tipo de cosas que les pueden venir bien el otro de los consejos que les doy amigos es que dependiendo si abren tres sobres 7 sobres 25 sobres 30 sobres los la cantidad de sobres que vayan a abrir y la cantidad de comodines que vayan a conseguir no se precipiten yo llevo cuando magic desde que tenía unos 17 años hace 20 años atrás este llevo mucho tiempo cuando lo obviamente lo he dejado como 10 años y después regresé pero jugado otros juegos de cartas en el proceso y si algo he aprendido sobre todo esto es jamás les hagas caso a los creadores de contenido puede ser que te alguien te diga esta carta está rotísima y resulta que nadie la utiliza porque o la conterían fácilmente te la destruyen x oye o pueden decirte esta carta aunque parece buena no le veo juego como le pasó a chandra y que creen esa chandra ganó el producto gracias al deck de ractos que había en ese momento y de repente todo el mundo se le empezó a construir y de repente la carta se disparó entonces es un ejemplo de algo que puede pasar al final del día muchos creadores de contenido lo hacen como algo extra como mira conozco algo el juego y eso pero todos nos podemos equivocar y equivocarse es humano no sabemos muy bien cómo va a estar el meta en las próximas dos semanas y son muy pocas personas en el planeta los cuales realmente llegan a conocer el juego también tan tan también que entienden todas las energías en herston había una persona que se llamaba colento que él se le conocía como el padre del meta porque lo creaba en el momento que él hacía stream abriendo este nuevo sobres y armando de ex no había nadie creando contenido en ese momento porque toda la gente que de la plataforma morada todos los jugadores profesionales de herston lo estaban viendo a él abriendo sobres y creando los mazos que se volvían meta y que se jugaban en la copa del mundo así de bueno era ese hombre entonces no es algo que pase muy frecuentemente generalmente tienes que esperarte y hay como dos o tres este mazos que de las personas que tuvieron las exceso anticipado ya pudieron ver algunas cosas ojalá que yo pueda conseguir el exceso anticipado para la siguiente expansión estaré ahí platicando con los de huestos de corta ya tengo el correo pero mientras tanto aguantense sé que se queman las ganas por jugar se queman por las ganas de decir vi ese mazo y me muero por hacerlo si les sobran los comodines y me dices tengo 80 comodines legendarios tengo 40 comodines de míticas y te puedes armar el mazo que tú quieras y sabiendo esto que te estoy diciendo adelante es tu juego diviértete pásatela genial yo no soy nadie para decirte que no lo hagas pero si tienes muy pocos recursos si estás rascando para conseguir cada legendaria que te sale cada mítica que te sale aguántate un poquito más disfruta abriendo esos sobres disfruta leyendo las cartas aunque sólo sea aquí desde el punto de vista que ves que dice crear espérate un poquito espérate al que meta se asiente casi siempre por lo menos una semana aguántate al menos una semana ya dos ya dos puedes ver hacia dónde se fue el meta que vex están desapareciendo porque los nuevos están destruyendo a esos de ex viejos que que había cuáles son los de ex más fuertes que si tú te acomodas al color porque igual de este hay gente que le apasiona en la sol y hay gente que no pero soy de la gente que le apasiona el azul pero azul negro ya me gusta más azul verde también entonces empieza a ver este tipo de cosas no te quemes el primer día destruyendo tus comodines haciendo x carta oye y que luego descubras que la carta no fue buena quizás tengas razón y es una carta que vamos a ver durante tres años seguidos en el nuevo formato de tres años de estándar o quizás no cuídate mucho desde ese punto de vista y bien espero que el vídeo no haya sido muy largo sé que esta última parte habrá hecho que el vídeo dure como cinco minutos más pero quería dejar este mensaje para ustedes muchas gracias por todos los que están apoyando este contenido amigos yo soy su amigo peter y los estaré viendo en mi próximo vídeo ya sea de magic o cualquier otro vídeo que tenga el canal recuerden que habrá vídeo este miércoles entonces estén al pendiente pongan la campanita de notificación si todavía no la tienen y hasta la próxima bye bye